Decenas de veraneantes son rescatados por socorristas de Cruz Roja Nicaragüense al momento que se estaban ahogando en las aguas de los balnearios de Poneloya y Las Peñitas. Centenas de familias de todos los departamentos del país se dieron cita en los balnearios de Poneloya y Las Peñitas para disfrutar de dichas playas leonesas, pero a todos no les ha ido bien, ya que varios de ellos han sido rescatados por un equipo de socorrista de Cruz Roja Filia León cuando estaban siendo arrastrados por las fuertes corrientes. Tenemos ahorita cuatro puestos fijos y estamos cubriendo ocho puestos móviles, lo que es la bocana o la garita de Salinas Grande, Poneloya aquí, lo que es la bocana de Las Peñitas. Tuvimos algunos rescates de parte de nuestros voluntarios, de nuestra institución, recordemos que hay otras instituciones que están presentes también en lo que es el plan playa. Esta joven viajó desde la capital a estas playas leonesas, pero al momento de ingresar a Las Aguas, se lesionó una de sus piernas. Si toman, pues a la orillita, no están adentro porque la ola es tan peligrosa y hay que evitar accidentes. Por otro lado, los dueños de Mediano y Pequeños Negocios cuentan a este medio que este año no han estado mal las ventas, pero la diferencia con años prepandémicos, donde se desbordaban los bereniantes, es notoria. Esta es la idea, esperar de que nos vaya bien y que podamos vender lo pensado, recuperar lo invertido, exactamente. En Acción 10, Tania López.